De esta manera le presentamos el programa de esta semana, donde nuestra compañera Mirlady Muñoz se fue directamente a hacer un tour por Azuero. Y también vamos a conocer Los Reyes del Son y la nueva producción de Marcel Guillén. Esto es Folklore Latino. Folklore Latino 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 Ving Subli Somos distribuidores autorizados de la marca americana Stalks Latinoamérica. Vendemos productos para sublimar, personalizar como vasos dobles, vinil térmico, vinil adhesivo, tintas de sublimación, planchas térmicas, 8 en 1. Estamos ubicados en la calle Amilta, Burgos, edificio J, al lado de Ampime, número de celular 6325-1950. Folklore Latino Mis queridos amigos de Folklore Latino, un programa más de Turisteando con Cutarras Tour. Hoy vamos a vivir la experiencia de un day tour. Vamos a vivir el azuero mágico, ese azuero de magia, cultura y folclor. Visitaremos en guarare a nuestros artesanos para que nos expliquen sobre la pollera. Luego iremos a la heroica vía de los santos a conocer el museo que todos ustedes en algún momento han visto o que no, pues ahora lo van a conocer. No podemos dejar de visitar a Finca Pamel. Allí hay un área arqueológica, Cerro Juan Díaz. Y continuamos nuestro recorrido hasta Chistret. Visitando a nuestro artesano de las máscaras de Diablo, Don José, que nos explicará todo ese proceso, todo esto en azuero mágico con Cutarras Tour. Acompáñenme. Tenemos seis tipos de diseños diferentes para poder armar la pollera. Aquí pueden ver esta, la terminé recientemente. Puedes pasársela para que ya la venga. Si desean venir a ver cómo se construye. A ver si cuando uno se para uno viene como en Tunguí. Nosotros. El tejido de mundillo tiene una base como que dice lo primordial del tejido que es. Viene a ser esto. Es aquí. Tiene dos palitos en cada mano. Nosotros le llamamos torcer. El palo de adentro de la mano derecha. Por debajo del palo de adentro de la mano izquierda. Por debajo, por arriba. Por arriba, por debajo. Por abajo. Por arriba, por arriba, por arriba y por arriba. Por arriba y por arriba. Es aquí el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Con el destilador y el tambor, ¿sabes cuál es el tambor? El tambor, sí, Sim Roy, Sim Ripper, Sim Roy Ripper, no sé si de qué olor es. Mira, el museo que fue creado en 1974 en el gobierno de Omar Torrijos Guerreras, con la encargada de Patrimonio Histórico de Doña Reina de Arauz. Y este museo, ¿verdad?, esta casa, data de los años 1600. Esta casa fue el Cabildo, la casa del Cabildo, donde los santeños se revelaron con todos los españoles para acabar con el grupo español de los años 1800. Fue escuela primaria, también fue casa de estado, depósito de sal, por eso la humedad de los pisos. Sí. Los españoles trajeron estas vasijas de barro de España, pero son de origen árabe. Los árabes conquistaron tierras españoles, y los españoles reconquistaron sus tierras, pero los árabes dejaron mucha cultura, hasta muchos árabes se quedaron, y dentro, hasta de nuestra iglesia, hay cultura árabe. Los españoles los trajeron con las especies que no conocíamos acá, y acá en América, en Perú, la usan para conservar vino. Y de ahí se hicieron las tinajas, todo esto, ¿verdad?, como esta. Esta era la tinaja, que era nuestra, era la tinaja nuestra de tiempos antiguos, nuestros abuelos tenían esta tinaja y era el agua fresca aquí. La tinaja. nacional y este mueble que viene aquí con esta piedra se llama piedra de destilar antiguamente no había agua potable sino que había buscar agua de río o de pozo el agua era echada ahí o de lluvia en la noche verdad iba filtrando gota a gota hasta caer en latina y al día siguiente tenían agua limpia todo el día porque el tomaba bastante café diferente como no había electricidad se la ingeniaban y hacían estos batidores la gente era los palitos para mecedores para devolver el arroz tenemos la velita de la noche y la plancha del fogón tenemos acá las... estas dos no son batidas sino finas para lavar los vidos la tabla de planchar acá tenemos a la... pero era verdad que de la república de panamá ya cuando independizamos él es José Valle Alíno Jiménez un santino nacido con Daniel de Santo de Padre de Pañuelo le dio el acta de independencia allá de Panamá el acta de independencia de Panamá de España no es tan amigable no es tan tallada esta finca es propiedad en mi familia hace más de 20 años sin embargo no fue en el 2009 que el MIVA en el centro de desarrollo agropecuario donde tiene que ver con la siembra y los animales y demás decide crear en Panamá un programa de lo que dice Un poco enfocado a que el agricultor no vendiera las tierras, ya que está pasando mucho de que no es tan rentable la actividad agrícola y no prefiere vender para temas de organizaciones, viviendas, y se pierde ese recurso para el país. Entonces el Estado decidió crear este programa para que los agricultores tuviesen un valor agregado y crear una experiencia turística, y como nosotros. En México, en Perú, pero evidentemente sí tenemos una historia precolombina bastante interesante. Este ciclo que estamos caminando el día de hoy, fue de los primeros sitios arqueológicos que se encontraron en nuestro país. Los fósiles más antiguos que se han encontrado aquí tratan del año 200 a.C., digamos que son los más antiguos que se han encontrado. Todos los científicos creen que jugó a veces, y es lo que les voy a ir contando en el sectorio que vamos a enseñar. Todos los enseres, de forma fragmentada que tenemos aquí, van a ir apareciendo, fueron destinados al sol. ¿Qué pasa? La creencia de nuestros vecinos, para que alguno fallece, uno se grababa a otro día, todo lo que nos requería, de forma material. No, no solo material, porque también, digamos que el cacique, que era el presidente, que mandaba a Nacibus, si él fallecía, mandaban a matar a todos los que trabajaban con él. Las cosas, solo que... Se llamaba Zinia. Es de mucho sol. Ah, sí. De Zinia. Es de mucho sol. Y vamos a sembrarle. Ya le echo tierra. Igual a la amiga atrás. Le echo tierra. Aquí está grande esta. Aquí está la cuba. Que quede menos, que quede menos. Es bajo. Ahí. Y eso en mi balcón no quiere ser? Por supuesto. Siempre y cuando la tengas al sol. Yo le mando la foto. Agárrala por la mano. Ahí. Ah, me dijo así. Es para que el agua corra. Ah, ok. Ahí está la semilla. Le abren un hoyito en mitad. Le abren un hoyito. Un hoyito y meten la semilla ahí. Eso. Todas. Todas. Y ahí pasa. Le echamos un poquito de agua. Le echamos un poquito de agua. Le dejamos que escurra. Abajo. Y eso porque ya lo vamos a preparar todo. Un poco de que fluya el agua. Y luego le echamos otro poquito de tierra. Un poquito de agua. Un poquito de agua más. Ahí. 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 Un cedo. Un cedo ahí. Un cedo. Yo quiero escucharla. ¿No? A ver qué me dice este. El duro de guanábanas. De guanábanas. Está delicioso. Pero si ya lo había probado. ¿Cómo se dice guanábana? No sé. Lo siento, pero eso sí no sé. ¿La guanábana se necesita? Sí. Cuando lo tenemos listo, la matamos bastante y la ponemos en cartuchos de plástico. A veces llenamos hasta cuatro cartuchos de plástico de tierra ya amasada. Porque ahí duran hasta dos o tres años. Después no hay caído. Y ya había más seco. El resto. Así, sin nadie explicando qué color tenemos que utilizar. Claro. Yo tengo que trabajar conmigo que pinta. Porque como estamos muy saturados de trabajo. La gente no cogiera el dato de cómo se hacían las máscaras. Yo lo hago aquí y estoy enseñando. Claro. Porque esto después se acaba la tradición. Exacto. Es verdad. El taller va siempre, ¿eh? Sí. Listo. Lo invitamos a un nuevo taller de máscara de 2022, de máscara de diablico sucio semi presencial, que será el 16 de febrero. Espero que haya sido de todo su agrado nuestro segmento de hoy. Azuero mágico, recuérdenlo. Cuando vayan a la región de Azuero o lleguen a nuestro querido Panamá no duden en contactarnos. 6, 5, 7, 8, 17, 18. Y sígannos en nuestras redes sociales. Arroba Cutarras Tour. Así que nos vemos en el próximo programa. Creaciones Julio, la tienda típica de Panamá, con 15 años de experiencia. Estamos situados en Chitré Herrera, Avenida El Porvenir Llano Bonito, con todo tipo de polleras de alquiler. Por ejemplo, polleras de galas, montunas anteñas, blancas, todas las polleras de diferentes regiones de MIG Panamá. Para los caballeros, camisillas, coletas, tono cieñas, trajes estilizados para damas, camisas estilizadas para caballeros. También contamos con todos los talleres para la confección de uniformes para colegios y empresas, vestidos de noche y 15 años. Nos pueden localizar al celular 65236429 para sus citas. Creaciones Julio en la ciudad de Chitré. Espero que este recorrido de Cutarras Tour haya sido de su agrado. En estas ecuaciones les vamos a presentar Los Reyes del Son y una interpretación en violín. ¡Veamos! ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado la interpretación de Los Reyes del Son en este gran violín. También vamos ahora a presentarle el nuevo, la nueva producción de Marcel Guillén, Encontré en Ti. ¡Gracias! Encontré mi razón para vivir, en ti encontré Comante mi amiga, la mujer que siempre soñé En ti encontré Yo no estoy para venderte ilusiones Pues contigo me gané hasta los millones Quiero una cena junto a ti y muchas flores Para decirte que te quiero hasta que te enroques Contigo es otoño y primavera Contigo el agua corre por la pradera Contigo conocí la esencia verdadera De estar locos enamorados, tú mi compañera Déjate conquistar, no pido nada más Como verte en pijama, pijama Cuando quieres me llamas, me llamas Déjate enamorar, no pido nada más Como verte en mi cama, mi cama Cuando quieres me llamas, me llamas Encontré mi razón para vivir, en ti encontré Mi amante, mi amiga, la mujer que siempre soñé En ti encontré Yo te recuerdo hasta en el TVT de ayer Jugueteando como niños a correr Donde nos dimos el primer beso aquella vez Con esa ilusión crecí y me enamoré No necesito ser bichota para enamorarme Ya tú me ganaste con ese corazón muy grande Que me lleve hasta la luna y de la luna a Marte Y me traes de vuelta Déjate conquistar, no pido nada más Como verte en pijama, pijama Cuando quieres me llamas, me llamas Déjate enamorar, no pido nada más Como verte en mi cama, mi cama Cuando quieres me llamas, me llamas Mi razón para vivir, en ti encontré Mi amante, mi amiga, la mujer Que siempre soñé En ti encontré De esta manera llegamos al final de este programa Agradeciendo a nuestros queridos patrocinadores Y también invitándolos para que se suscriban A nuestro canal de Folklore Latino, JMTB Y a ETVPanamá.com Mis queridos amigos, los invitamos Para que nos vean el próximo domingo Un programa muy gustado Que recorre la región Cuántos latinos, el programa cachimbó Que hay cultura latina, música de acordeón Se ve la gastronomía, salsa, reggae y rock